Esto es HiSports Podcast. Rosado, mejor conocido como Daimon. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Escucha, 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 amigo. ¿Cómo brillas? Es el brillo del diamante. El brillo del diamante. Ah, mira. Vean nada más. Ah, grafiquito. Ese es tu verdadero rostro. Ahí está. Me siento halagado que la producción se haya tomado el tiempo de hacer este rapillito tan especial. Les tomó casi dos años. Yo creo, yo creo. Además con sonido y todo. Maravilloso. Y bueno, tan maravilloso como es. Hablar siempre el Mundial y que toque además en nuestro país donde somos históricos. Va a estar bueno. 70, 86 y ahora... Tú ayer me preguntabas si había estado en el Mundial del Médico 86. ¿Ya tenía yo 10 años? ¿Tú cuántos años tenías? No había nacido. Estaba meses de nacer. Estaba meses. Mi mamá fue a ver el gol del Diego embarazada. Yo estuve ahí. Con razón brillas tanto. Yo vi ahí. Yo sentí la gloria. Con eso ya soy una... No la vi, pero la sentí. Soy un anciano. Ya tenía yo 10 años. El hombre de los 600 colchones. Emiliano de la Paz. Sporters en casita. Mi Diamond Hussein. Listo para hablar del Mundial de las sedes. Escucha, escucha también tú. ¿Cómo? Ay, apachurro. Le voy a tatuar acá. Apachurro. Mira, 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 mira. No, no hagas eso muy mal. El favorito. No, no, no. Sí, ahí beso y del otro lado un escorpión. Un escorpión. Ah, no, ok. No, 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 no. Nada más besito en el cuello. O sea, yo tengo tatuajes, pero no me haría ese. ¿Tú te harías ese? ¿Así el beso en el cuello? ¿Así como los italianos que se...? No, no, no. No tiene nada de italiano. Beso no, beso no, beso no. Beso no. Pero sí he visto muchos italianos que está de moda ahí todo el cuello y se ve padre. Yo no me lo haría, pero sigo a hacer la curso. Yo sí me haría un tatuaje en el cuello, pero no me haría así. El beso. Un beso no. El logo de High Sport. Depende de quién. No, tampoco. Depende de quién el beso, ¿eh? Depende de quién del beso. Pero bueno, vamos a platicar de las sedes del Mundial. Ay, vaya tema para los aficionados. A ver, en la semana platicábamos con Alejandro Hute, que es el host manager de la ciudad de Monterrey. Un amigo que ha estado involucrado en la industria, en el béisbol, en las ventas, marketing, fútbol, etc. Y yo por lo que he visto, he leído y he escuchado, veo que Monterrey va más avanzado que cualquiera. Sí, seguramente. Más que el estadio de Guadalajara. Y me duele decirlo, más que el estadio Azteca. A ver, lo del estadio Azteca es un tema ríspido, porque a ver, es el estadio más esperado de esta Copa del Mundo. Independientemente de que tengamos en Estados Unidos estadios de primer mundo, no hay ninguna expectativa como el Azteca por la historia que tiene. Así es. Pero esa expectativa, dudo que encuentres realidad. Porque, número uno, los accesos son muy malos. A ver, ¿qué estás esperando? Es que también es... Es muy importante. ¿No? O sea, ¿qué queremos ver? ¿Qué podemos ver en el Azteca? ¿Un estadio viejo? No, más bien es que podemos, porque si queremos ver el sofá ahí en... No, no, no. Ahí en Santa Úrsula, pues nunca, ¿eh? No, pero estamos hablando de un estadio que sabemos que estructuralmente tiene problemas. Número uno. Número dos, las vías de acceso y de estacionamiento son muy limitadas. Y eso no se puede arreglar. Y número tres, también pues tenemos una parte de... Que tienen que arreglar la parte de pasillos, de comida, de baños. Tenemos... Espero un estadio decente que pueda estar a la altura. Decente, esa es la palabra. Y que además esté a tiempo, porque me da miedo con esto que apenas lo están empezando, que esté a tiempo y que a veces... No hay nada, Daimon. No hay nada. Yo estuve hace ocho días en la cancha del estadio Azteca y no, 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 no han empezado. Hemos escuchado, he platicado con amigos, con gente que está cercana al estadio y dicen, el día de la inauguración vamos a estarle dando una pintada a algo, porque ya el tiempo se los comió. Ahora, me gusta esto, un estadio decente, el estadio Azteca, porque tenemos que hablar de los otros dos. Decente, porque las vías de acceso ya no pueden cambiar. No. Es un problemón. Sí, pero si lo puedes, si puedes buscar solución. No lo sé, porque este estadio se hizo hace 50 años, en donde en esa zona no había nada. Se lo comió, se lo comió la mancha urbana, se tragó el estadio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mínimo que tenemos que esperar? Creo que el tema de los servicios es lo más importante y es de lo que más se puede llegar a quejar la gente, aficionados. Exactamente. El tema de los baños. No, el internet no se me ha... No, porque también hay que entender... ¿No es una prioridad hoy? No, no creo que sea una prioridad hoy. Bueno. ¿Prioridad? No, prioridad tener el tema de los servicios. Zona de comida, la zona de comida. Tener las zonas de comida y sobre todo, ¿sabes qué, Hussein? No existen. Está bien, pero si hay que... Si tienes que quitar el tema del estacionamiento, o sea, los automóviles dentro... No, se pueden quitar los estacionamientos, pero sí puedes no permitir que entren los coches, que no haya acceso a automóviles en una zona rodeada de uno o dos kilómetros y así evitar o ganar espacio como explanada, ¿sabes?, del Estadio Azteca, porque creo que esa es la diferencia entre todos los demás estadios de los que podríamos hablar, Canadá y Estados Unidos, que tienen desde fuera mucho espacio para el desarrollo, para los accesos. A ver, es que el Estadio Azteca fue un estadio moderno en su momento. Sí, en su momento. Por eso. Pero no tenemos que pelear que sea un estadio moderno ahora. Hay estadios en Estados Unidos, en Los Ángeles mismo, en donde los han derrumbado y han construido uno nuevo en un lugar nuevo. Claro, el Coliseo y demás, pero donde se hace el Tazón de las Rosas. Pero acá hablamos de que tal vez es una estrategia tipo la de Gran Premio, ¿no?, que no te dejan llegar en coche, que tienes que llegar en Uber, no te puedes estacionar, pero también hay que ver los lineamientos de la FIFA porque exige que cada estadio tenga ciertos lugares de estacionamiento. Entonces hay que ver eso también, el reglamento de la FIFA con los estadios y lo que se puede dar, lo que la Azteca puede dar con esta estrategia tal vez de vialidad que se pueda mejorar, porque para mí es el máximo problema del Estadio Azteca. El caso del estadio, por ejemplo, de Guadalajara, que también tiene sus problemitas, ¿eh?, por ejemplo, el acceso también es muy malo. Pero eso está lejos, todavía le puedes poner camiones, pero puedes llegar. Pero, ok, sí, y te da la oportunidad de tener experiencias para el fan, te dan oportunidad de, sobre todo, el tema de la organización y un tema visual. Cuando ves los estadios de Estados Unidos, tienen de verdad kilómetros y kilómetros de explanadas. Y yo diría, ¿por qué hace tanto énfasis en el tema de las explanadas y en el tema de los accesos? Porque creo que el problema no es tanto que esté o que no haya los accesos requeridos, sino más bien tenemos que ver que exista la cantidad de gente necesaria para que esos accesos funcionen de la manera correcta. Desde ahí, porque en el Estadio Azteca no es tanto el tema de los accesos. Cuando juntas la cantidad de gente que hay, que todos llegan una hora antes, entonces empezamos a juntar ciertas cositas. Y sobre todo, que para el Fan ID, agrégale unos 10, 15 minutitos. Agrégale que hay dos personas recibiéndote el tema del Fan ID. El Fan ID o lo que sea, si se necesita Internet. Sí, es que para mí lo importante acá en los estadios... No, pero no es prioridad. Dentro de la lista de prioridades, va en la cuarta o en la quinta. Se hacen un Fan ID y se hacen colas inmensas porque no hay Internet. La gente no tiene la cultura de bajar el Fan ID en su casa, entonces quiere llegar al estadio y bajarlo ahí y se colapsa. Y entonces se hacen colas enormes y entonces es el minuto 10 y todavía no está la gente sentada. Además, seamos sinceros, hoy en día los boletos van a salir bastante caros. Y esta parte de los estadios para mí... Van a vender hasta el perro. Todo, todo. Y para mí el estadio no es tan importante para el espectáculo. A mí si el estadio sale con unos supergráficos, si el asiento se calienta, si me traen el hot dog a la butaca, me vale cacahuate. A mí no importa que el partido esté bueno, que el ambiente esté bueno, que se sienta la cultura, que se sienta la moda del fútbol. Pero, hay que ser sinceros, hoy en día, yo soy, nosotros como amantes del fútbol, mucha gente va a pagar un boleto por la foto, por subirla en el momento, por el video de Instagram. Y ahí es donde dices, el estadio debe tener esas capacidades. De Internet, estar bien, que pagues tu boleto y está acorde a lo que estás pagando. No vas a pagar un boleto... O sea, mira, pues no estás hoy, ¿no? Y mucha gente dice, ¿para qué pago? Y los boletos no van a cambiar. Ya anunciaron que no van a cambiar mucho los precios de Estados Unidos, Canadá y México. Así que no importa ni en cuánto está el dólar, ni cuánto te den por un estadio y otro, vas a pagar por el espectáculo. Y vas a pagar lo mismo por un azteca viejo que tal vez por un SoFi. Entonces, eso también es un tema. ¿Qué me vas a dar a cambio de mi dinero? A mí no me importa. A mí me importa el espectáculo. Pero mucha gente se va a decir, oye, pagué esto por una butaca acá de cemento. Y 90 minutos. Y 90 minutos. Mientras el SoFi estoy volando en una nube, estoy sentado en una nube, ahí va a haber un problema. Eso se le acepta al extranjero. El mexicano debe de entender muy bien que el estadio azteca no va a quedar. O si no lo entiende el mexicano, pues va a vivir... O no está muy empapado en el tema del deporte, o simplemente no lo quiere ver. El extranjero podría llegar a ser que espere que, de verdad, creo que somos muy inocentes en pensar que voy al estadio azteca. Que voy al estadio azteca. Como es mucho México. Sí, como es mucho México. Pero el tema es, yo espero que la experiencia en el estadio azteca sea comodidad, lujos, accesos, rap, todo lo que representa, creo que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque el estadio azteca, ¿a qué le pega? A ser el tres veces mundialista, a ser histórico. Vas a un monumento prácticamente, vas a un monumento. Entonces, tienes que entender que cuando vas a un museo, no pides... Oye, el museo de Louvre no es malo. No, pero en este caso, si es lo que te vende, completamente te entiendo. A eso, a eso, a eso es lo que te vende modernidad. Detalles modernos, pero conservador. Exactamente, servicios modernos. A lo mejor es eso, ¿eh? A lo mejor así lo hablaron con la FIFA. Así lo tienes que vender, pero es muy importante saber que cuando levantas la mano para un mundial, es la cara que vas a dar al mundo. La cara de tu país, ya lo sabes, lo hemos visto en el 78, lo hemos visto en Argentina, donde arrasaban comunidades con tal de dar una buena imagen al... También nos pasó acá en Olímpicos, en el Mundial 70 y 66, hacer esto, ¿no? Pero, este... 70 y 86. No, 68, está diciendo Olímpicas. Vaya. Pero, es que imagen vas a dar, no me importa los locales, es al mundo, porque levantas... Puede ser que hayamos perdido una gran oportunidad de, lo que tú dices, dar una excelente cara al mundo, pero creo que más bien, por lo que veo que decidieron, por los tiempos que hay, se va más hacia la lágrima, hacia la nostalgia, hacia la nostalgia, y que no está mal, pero tenemos que entender que puede haber una muy buena combinación de ambos. Y el que sí está peleando, que incluso quieren que sea la ciudad sede para el sorteo de la Copa del Mundo, es la ciudad de Monterrey, ¿no? Creo que el gigante de acero, incluso atendiendo el problema de la cancha, porque el problema de la cancha es que no le da el sol. Entonces, ya nos decía Alejandro, van a tener un proyecto para cambiar el pasto, porque a veces el pasto incluso huele mal, huele a podrido, ¿no? Entonces, hay un proyecto para cambiar el pasto, y es la única sede que también ya tiene un plan de trabajo, juego de estrellas, un festival de cine y deporte o fútbol, un festival gastronómico, la Fan Zone para los 38 días del Mundial. Creo que Monterrey la lleva ganando, ¿eh? Hoy Nuevo León y la ciudad de Monterrey... Pero no nos gusta que ellos creen que son otro país, como los de Mérida, también. Es que es algo que nos duele. Pero más los sanpetrinos. Pero la neta es que la llevan ganando, ¿no? Nos llevan un paso muy adelantado, y lo que sorprende es que la ciudad de Monterrey, este estadio, no va a tener partidos de eliminación. El Azteca sí, en Jalisco sí va a haber, pero en Monterrey no. Entonces, dices, ¿cómo es el mejor estadio? ¿Cómo? ¿De la primera ronda? Ya de eliminación en grupos, sí tienen partidos, al igual que Guadalajara y México, pero en dieciséisavos, porque en dieciséisavos va a estar el Azteca y va a estar... El catorce de junio es el primer partido en Monterrey, ¿no? En Monterrey no va a haber dieciséisavos, se quedan en fase de grupos, y eso es algo que sorprende, y yo creo que por eso les están dando tal vez este sorteo, ¿no? En una parte de compensación, la andan buscando, la andan buscando con Vancouver, ¿no? Justamente. En un mundial, además, que va a ser muy complicado en esta parte de tres países y mucha distancia, después de venir de un Qatar, que si algo, la gente que fue, yo no estuve ahí, celebró mucho, es que podían ver tres partidos en un día, que todo estaba cerca, y ahora las distancias van a ser intensas, ¿no? Sí, como Rusia un poquito, para ir a, por ejemplo, de Moscú a Rostov. Mucha gente se quejó de eso. Pero no te puedes quejar, estás en un mundial. Gracias, Javier. Exacto. Si no, no vayas. Pero qué bonito la parte de, o sea, también Estados Unidos. O sea, quieres ir a África, pero no te quieres vacunar. No, pero Seattle, Nueva York, Seattle, Nueva York, San Francisco, México, Canadá. Vas a ir a Nueva York y va a haber tráfico, y va a decir, ay, ¿qué fue el tráfico de Nueva York para ir al mundial? Pero qué padre es cuando está en un país chiquito que puedes ir, puedes aprovechar más. Porque va a ser un gasto importante, y qué tanto lo vas a poder aprovechar, y qué tanto se va a poder vivir en un espacio compactado, la fiesta, a tener la fiesta dispersa en tres de los países más grandes del mundo, además. Ahora, yo les puedo decir, es tu primer mundial en México, ¿verdad? Por lo que escuché. Sí, sí, sí. No saben lo que va a ser. Yo tenía 10 años en el 86, y es el día de hoy que me acuerdo la mañana que me levanté para ir a la inauguración, y me acuerdo la mañana que me levanté, me duele hasta toda la panza, el día que fui a la final con mi papá. A la inauguración y a la final. Es una experiencia, la Copa del Mundo en tu país es otra cosa. A mí me tocó la final de México-Uruguay en el Sub-17, y digo, obviamente hay que irnos a escalas, pero la piel y lo que se vivió en ese partido, ese 2-0, me acuerdo bien. Sí, claro. O sea, no lo cambió por nada. Nuestro sabio, nuestra voz autorizada. Y es lo más parecido que podríamos decir. Y esto lo va a ganar por él, ¿no? Ahora imagínate México en la inauguración, y yo le decía al Conejo que él jugó un partido de inauguración en Sudáfrica, dice, no, pero sí estaba nervioso, pero si me hubiera tocado aquí, el nervio no sé cómo lo van a controlar. México, inauguración, azteca. Digo, nos van a tener ahora que se va a ampliar. Que se jueguen domingo a las 12 del día para que se ahoguen los que vengan. Bueno, y además se va a ampliar a 48 selecciones. Igual nos toca contra Haití en... Está bien, ¿para qué metamos cinco? Seguramente. No nos vayan a poner Alemania en Chile, ¿no? No creo que de primer partido de inauguración en México en la Azteca, con 48 selecciones, nos pongan algo mejor que... Eslovenia. Que Subinam. No, 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 Eslovenia no. No creo bueno. No, no, ni Serbia, no queremos eso. Ni Serbia. Pero la altura va a ser un factor muy importante para esos países que no están acostumbrados. Entonces, no me da tanto miedo eso, me da miedo que esté listo. Eso es lo que me preocupa. Va a estar... Es que... Va a estar, va a estar, va a estar. Tendríamos que tener una lista como de ciertos lineamientos o de ciertas cositas como para decir, no estuvo listo en esto y en aquello. No, va a estar. Yo creo que hay que tomarlo desde el lado de la nostalgia en cuanto al Estadio Azteca. No podemos pedirle que sea el Gigante de Acero, que sea el MetLife Stadium. Me gusta, me gusta ese ejemplo. Y ahora sí, al Gigante de Acero y al Estadio Chivas, al Estadio de Guadalajara, a eso sí podemos exigirles y se les puede exigir y están hechos para eso. Son de nueva generación. Total. Es cierto, total. Ahí va a estar el Cuau poniendo... Rápidamente. Poniendo el gaffer. Rápidamente. El día de la inauguración, Cuau poniendo gaffer y los últimos focos. Creo que también algo único en la sede México y Canadá es que los estadios son diferentes. Les invito a que vean la forma de los estadios en Estados Unidos. Todos son muy iguales. Y lo que he platicado con diferentes colegas que han ido a los estadios... Y no son estadios de fútbol, son estadios para el show. Exactamente. Lo que le pasó al SoFi. Dicen que el SoFi iba a salir porque no está adecuado para una cancha de fútbol. No, está pegado. Tienen que quitar una parte y hasta el dueño dijo, pues me va a salir más... Ya se estaban saliendo. Ya vieron que no, pero fue todo un tema el SoFi. El MetLife Stadium, que es igualito al que tenían los Giants hace 15, 20 años. Eso es una cosa, que la final sea en Nueva York y no en California es algo que a mí no me gustó nada. Hay muchas cositas que hablar de las sedes. Donde han peleado Godzilla, Spider-Man... King Kong. King Kong es latino y California es latino. Tenías que jugarlo en Nueva York. Y vamos a estar nosotros ahí. ¿En la final? ¿En California? Con Tiberio. No, me muero ese día. A ver, México, una final, ya. Ya no hay nada que supere la experiencia que vas a tener. Ya me podré ir. Estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Sigan este capítulo y todos los que hemos estado presentándoles de High Sport Podcast en todas las redes sociales y obviamente en la pantalla de High Sport. Nos vemos. Gracias, Daimon. Adiós, mi juz. Que caiga. Que suena. Que llueva la lana. Que llueva la lana. ¡Ay! Esto fue... Esto fue... High Sport Podcast.